¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y por qué es tan diferente para el resto de la gente Y por eso hay amor cuando tu corazón empieza a comprender Que yo no puedo más que estoy fuera de sitio Y empiezo a mirar que puedo contienerte a ti y a mí Que yo no puedo más que estoy fuera de sitio Has cambiado en mi vida lo bueno y lo malo Y has cambiado en la tuya todo lo que me has dejado para querer Quiero pasar el día fumando gallas Y del amor tener solo ideas para dar No te asustes más si te digo que uno siempre ama más Quien pregunta primero, quien pregunta más Y quien duerme siempre con los ojos que yo Quiero pasar el día fumando gallas Para olvidarme del amor y todas sus patrañas No te asustes más si te digo que uno siempre ama más Es que he aprendido el secreto para olvidar el amor Y eso es extraño No te asustes más si te digo que uno siempre ama más Y que te asustes más si te digo que uno siempre ama más Y que te hizo bailar esta cumbia Chitote, chilló, chilló Llevo días y noches pensando Lo nuestro fue la historia de un fracaso Cuando bailabas tan diferente en nombre del amor Y nada más en mí confiabas Para venir y ser en la nada Quiero quedarme aquí Inculpándome tus culpas Y nada más quiero yo Estar aquí contigo y Y por eso hay amor Cuando tu corazón empiezo a comprender Que ya no puedo más Que estoy fuera de sitio Y empiezo a dudar Y empiezo a dudar Que puedo comprender De ti y a mí Que ya no puedo más Que estoy fuera de sitio Y has cambiado en mi vida Lo bueno y lo malo Y has cambiado en la tuya Todo lo que me has dejado para querer Quiero pasar el día fumando galla No te asustes más si te digo que uno siempre ama más Quien pregunta primero, quien pregunta más Y quien duerme siempre con los ojos quietos Quiero pasar el día fumando galla Para olvidarme del amor y todas sus patrañas No te asustes más si te digo que uno siempre ama más Es que he aprendido el secreto para olvidar el amor Y eso se extrañó ¡Ey! ¿Cómo estás pasando? ¡Uh! ¡Cumbia! ¡Buelva hasta arriba! ¡Buelva hasta arriba! ¡Hey! 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 ¿Y quién está a bailar esta cumbia? ¡Chicote! ¡Chillo! ¡Chillo! En una noche de París Para visitarla yo me fui Roca Cassandra Quedamos a las 5.15 Y en la calle unos dos A Bajaño Echó una Barbie y yo la vi Yo vacilando mi pandín Le invité un café rojo Después de unas 9 chis Compré una ficha a Don Luis ¡Oh qué sorpresa! ¡Y cántelo! Miami, Galmón, Noches de París Cassandra, café rojo, pecados y bañiz La luna, la bodega, el harán del primo Alondra, el otro 80, 40, 30 y 3 Mango, dos, gauss, chips y la oficina 5, 15, 1, 2, 2, codice de espectador La luna, la bodega, el harán del primo Alondra, el otro 80, 40, 30 y 3 ¡Y con las palmas arriba! ¡Hey! 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 ¡Y quién está a bailar esta cumbia? ¡Chipote! ¡Chillo! 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 Recortando noches de pasión En la oficina del galpón Fumando mango La gaviota se me escapó Era una loca que decía No fue mi troll Despechado me escapé Con la manuela me volé Con la manuela ¡Hey! No hay amigalpón Noches de parís Casandra, café rojo Pecados y Barbie Luna, la bodega, el harán del primo Alondra, el otro 80, 40, 30 y 3 Mango, knockout, chips y la oficina 5, 15, 1, 2, codice de espectador Luna, la bodega, el harán del primo Alondra, el otro 80, 40, 30 y 3 La guitarra del infierno ¡Chu, chu, 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 co! Miami, galpón Noches de parís Casandra, café rojo Pecados y Barbie La luna, la bodega, el harán del primo Alondra, el otro 80, 40, 30 y 3 Mango, knockout, chips y la oficina 5, 15, 1, 2, codice de espectador La luna, la bodega, el harán del primo Alondra, el otro 80, 40, 30 y 3 ¡Sí! ¡Nos vemos la próxima!